Bendiciones familia hermosa. Siempre me presento en mis videos como la pastora Janice Batista. Pero hoy quiero hacer algo muy especial y me voy a presentar delante de ustedes en esta preciosa tarde como la Inquebrantable. Y a lo mejor ustedes dirán, ¿Quién es la Inquebrantable? Ustedes saben que yo he estado trabajando en mi disco, estoy trabajando con mi esposo y estamos trabajando en 12 canciones que el Señor nos ha dado. Y para mí va a ser un privilegio tan grande para representar el reino del Señor. Y yo he pasado por un proceso que ha sido para mí una experiencia muy buena y mala, pero a la misma vez no lo cambiaría para nada en este mundo. Porque estoy agradecida por lo que Dios ha hecho en mí, lo que está haciendo en mí y lo que es de venir en mí. Amén. Y cuando Dios me dio el nombre La Inquebrantable, yo no pude entender en ese momento lo grande de significado que era para Dios. Y yo solamente tuve que seguir confiando en Dios y dejándome dirigir por Dios y confiando en Él durante todo el proceso que tuve que pasar yo en mi vida. Y temprano en la mañana yo pasé por una experiencia donde una persona me insultó en mi página y me mandó mensajes feos. Y yo no te voy a decir a ti lo que la persona me dijo, pero yo he pasado por un proceso donde en este caminar yo conozco ahora, teniendo mi 32 años, yo conozco quién yo soy en Jesús. Y yo creo, si no me equivoco, que cuando Jesús empezó, yo creo que Él tenía 33 años. Pero si no me equivoco, si estoy equivocada, déjame saber. Y yo estoy a punto en un año más, porque acabo de cumplir los 32, y estoy en el proceso que estoy planificando el disco. Estoy planificando cosas en el futuro para libros. Y estoy en un proceso donde Dios me está hablando tanto y me están pasando tantas cosas. Me están pasando cosas tan buenas, tan malas. Y es así, pero vivo en la gracia, vivo en la unción, tú me entiendes, vivo con el gozo del Señor. Que no importa lo que la gente traten de hacerme, o chocarme, o tratar de lastimarme, la gracia de Dios y la presencia de Dios sigue estando conmigo como un poderoso gigante. Y eso es lo que me sostiene, y eso es lo que me da la fuerza. Y yo sé que mucha de esa gente odiosa, que a veces no les gusta mi video, no les gustan lo que yo represento, ¿ok? Yo sé que ellos a lo mejor están viendo este video también. Y cuando yo les hablo a ustedes de quién es la inquebrantable, es para que ustedes tengan una idea más o menos de quién yo soy, y mi vida, y mi propósito, y lo que Dios está haciendo en mí. Y para que te quede bien claro, que no importa lo que tú hagas contra mí, la inquebrantable, ni contra cualquier otra persona que tú te encuentres en tu camino, y quieras lastimar, o tirar tu cesaña, o tirar tu veneno contra esa persona, no importa lo que tú hagas, tú nunca vas a poder parar el propósito de Dios, no solamente en mi vida, pero en la vida de mucha otra gente, porque si tú puedes tirar cesaña y veneno, y venir en contra de una mujer de Dios, yo solamente me imagino el veneno que tú tiras en tu propia iglesia, me imagino el veneno que tú tiras en tu ministerio, porque si estos son cristianos, verdad, que me están tirando a mí esta cesaña, yo sé lo que va a ser el final tuyo, yo sé la dirección donde tú vas caminando, si tú no te arrepientes y buscas del Señor antes que sea demasiado tiempo para ti y para tu vida. Y desde que yo era chiquita, ok, yo tuve, mucha gente me miran a mí, me dicen, wow, tú eres una buena mamá, tú siempre estás tan atento a tus niños, pero ellos no saben que cuando yo era chiquita, yo nunca tuve mi mamá. Mi mamá verdadera fue, la mataron cuando yo era chiquita, a ella le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho lo que es el jangueo en la calle, y ella se metió con gente que eran malos, gente que asesinaban, gente que estaban vendiendo drogas, ella se metió en ese mundo y así fue que ella la mataron. Yo nunca he tenido un, ¿cómo se dice? Una tumba ni un sitio donde yo puedo visitar mi mamá o decir que no sé nada de ella, porque ella está registrada en el departamento de policía como una mujer desaparecida. Después que un hombre la amenazó a ella, que era un asesino, te dije, un tipo, uno de esos narcos que vendían drogas, nunca encontraron su calabre ni su cuerpo. Yo tuve que ser criada con mi madrina desde chiquita. Mi papá no estaba en condiciones para cuidarme a mí, a mi hermana y a mi hermano. Entonces, estando en ese tiempo, nosotros jovencitos tuvieron que separarnos. Yo me fui para un lado, mi otra hermana se fue para otro lado, y mi hermano se fue con su papá. Entonces, yo toda mi vida nunca tuve ese cariño de madre. Y siempre me hizo falta, porque donde yo me crié toda mi vida, cuando yo era chiquita, nunca tuve amor. Fui abusada sexualmente por todos los hombres en mi familia. Fui rechazada por mucha gente. Nunca sentí amor genuino, solamente de a lo mejor dos de mi hermana, nada más. Pero nunca puedo decir que había gente en mi familia de crianza que de verdad me amaban con un amor incondicional. Nunca lo sentí. Y pasando por muchos rechazos, pasando por muchos señalamientos, hasta los 11 años, hasta ahí, 11 años, cuando ya Dios me sacó de ahí, de ese ambiente. Imagínate, nunca tuve un... Y ahí también cuando me fui, fue cuando me enteré la verdad de mi mamá, cuando me enteré la verdad de donde yo vengo. Y siendo tan jovencita, siendo usada como un objeto sexual por tantos diferentes hombres, tú te imaginas como eso, como una niña, solamente imagínate como mi mente no pudo madurarse, ¿verdad? Como las otras demás niñas. Y yo me recuerdo que yo tenía problemas en mi clase cuando yo era chiquita. Y yo, cuando me enojaba y todo, yo cogía las mesas y las tumbaba así en la clase. Y la gente, ¿qué le pasa a esta muchacha? Y yo no pude hablarlo. No pude decir lo que me estaba pasando por dentro. Y los maestros me decían, todo está bien, todo está bien. Y yo solamente le pude hablar de los abusos físicos, porque no quise ni pude. Tenía tanto dolor por dentro, porque eran tantos diferentes hombres que yo tenía que señalar. Y yo no pude hablarlo, como que no salía. ¿Tú me entiendes las palabras? No, yo estaba ya así. El disco que yo estoy planificando se va a llamar Corazón de Cristal. Yo te estoy hablando a ustedes y te estoy dejando saber un poquito de mi experiencia para que puedan ver el título de donde nació este disco. Y lo que yo voy a traer para el pueblo de Dios y lo que yo voy a cantar, voy a rapear en una manera cristiana, en mi estilo, como Dios me lo ha puesto. Porque eso es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y a lo mejor hay gente que va a decirle, ah, eso es del diablo y no haga eso y bla, bla, bla. Yo no estoy aquí para escuchar las cosas negativas de los demás. Yo estoy aquí para hacer el propósito de Dios. Y cuando Dios me sacó de ese ambiente, tuve que pasar por muchas cosas a los 11 años. Estaba en las ciudades, en los homes, diferentes casas, diferentes group homes. Group home es un sitio donde ponen los niños de la ciudad a vivir ahí. Y pasando por todos esos procesos, peleando con otras niñas, porque yo era bien bonita, jovencita, siempre tenía mi pelo larguito y todo. Tú sabes, las niñas en Nueva York con el celo y la envidia. Y así siempre tuve que pelear para lo que es mío. Siempre tuve que defenderme. Porque siempre desde jovencita yo pude reconocer la falsedad. Desde chiquita pude reconocer lo que es el embuste. Pude reconocer la hipocresía. Tuve que reconocer desde jovencita cuando estaba yo en una circunstancia de peligro. Y tanto en esos sitios y peleando en esos sitios, corrí para la calle. Conocí un tipo que me maltrataba. Puro abuso físico, emocionalmente, verbalmente. Caí preñada a los 14 años. Después de eso, crié al niño hasta los 2 años por los problemas seguían. Mis circunstancias no cambiaban. Y yo salía y decía, ¿dónde está mi familia? Quiero encontrar mi familia. ¿De dónde yo vengo? Y me puse a investigar. Y me puse a buscar para mi familia. Y encontré la familia de parte de mi papá. Encontré la familia de parte de mi mamá después. Y yo buscaba ese amor y esa familia. Pero cuando tuve el niño y tuve los problemas físicos con el papá, él quiso pegarme donde dolía y era quitarme el niño. Y no quería que yo tuviera nada que ver con el niño. Hasta este día yo no lo he visto. Ha sido 16 años que yo no he visto a mi hijo. Y yo estaba hablando con él en el teléfono por el Facebook. Y espero pronto verlo. Él ya tiene 18 años. La última vez que yo lo vi, él tenía 2 añitos cuando yo lo vi. Y él ve mi vida. Él ve como Dios me ha bendecido. Y yo sé que cuando yo tenga ese encuentro con él, va a ser algo muy especial. Y estoy esperando en el día que Dios lo disponga para que así sea. Amen. Pero yo pasando por esos procesos y buscando amor y viendo la familia de aquí, la familia de acá tan disfuncional, yo me desesperaba y me fui después de la pérdida del niño que el papá lo mandó pasando domingo y después se despareció con él. Yo tuve mi desespero, caí en la calle, empecé a usar marihuana, empecé a fumar cigarrillos, empecé a beber alcohol, beber licor, ir para las fiestas, las discotecas. Ahí fue donde nació el amor de escribir canciones. Ahí fue el momento donde Dios me empezó a procesar. Aunque vivía en un mundo de pecado, aunque no conocía a el Dios quien yo le sirvo ahora, Dios estaba siempre protegiéndome. Porque cuando yo pienso y miro atrás en mi vida de todas las cosas que yo pasé, yo sé que es solamente Dios que ha sido tan bueno que me ha protegido. Porque ha habido muchos momentos donde mi vida estaba en riesgo y mi vida estaba en peligro. Y Dios de verdad me ha cuidado con su mano poderosa. Y después de pasar ese proceso en la calle y viviendo en pecado, estaba trabajando. Ahí fue donde conocí mi primer esposo. Y también él era una buena persona, pero él tuvo también un pasado difícil. Y cuando tú tienes dos gentes que tienen un pasado difícil, es duro los dos entenderse. Porque los dos, tú coges dos gentes con dos vidas tan difíciles y los pones juntos. Y es como un, crea como un dinamita, ¿verdad? Pero un dinamita que no es bueno porque los dos se explotan, los dos se faltan el mismo respeto. Y él era infiel y yo era infiel y nosotros dos nos hacíamos mucho daño. Aunque había mucho amor y nos queríamos muchísimo, había también mucho daño que nosotros nos hicimos el uno al otro. Y después de ese proceso que él se metió en el militar y él murió. Y ahí yo me encontré a los 19 años y estaba pensando en todas las cosas que yo viví. Y ahora tengo 19 años, mi esposo falleció. Ya ahí tengo como 5 años a esa edad que no veo, no, 16, 17, 17, como unos 4 años que no veo a mi hijo. Ya tenía que estar cumpliendo 5 años sola con la niña. Él murió. Y yo pasando por tantas cosas en mi mente, perdón, perdóname. Yo pasando por tantas cosas en mi mente, que no sé qué pasó, que ahí entran los comerciales. Yo pasando por tantas cosas en mi mente a esa edad, ahí fue donde yo me metí en el vicio aún más. Y empecé más con la cocaína, más con la fumadera. Porque yo me sentí a los 19 años, dije, wow, mi mamá. Y ahí después murió mi papá, porque lo conocí a los 14 años. Y como te dije, en familias disfuncionales, solamente lo tuve por 4 años. Y en ese proceso, yo pude entender que Dios tenía algo más grande para mí. Pero porque Dios ya ahí empezó a llamarme. Un día yo estaba haciendo tanta cocaína y yo estaba tan así rebatada. Y Dios mandó siervo a mi casa para hablarme de la palabra. Y yo tuve que pasar un proceso de ahí hasta 7 años más. Ahí fue donde yo conocí a mi esposo. Y ahí fue donde mi esposo me ayudó mucho. Y nos entendimos mucho. Y yo empecé a sentir vida otra vez. Empecé a sentir, verdad, lo que es una relación. Y empecé a sentir viva otra vez. Y le di una oportunidad a él. Pero no fue fácil. ¿Me entiendes? Porque sí, tú sabes que en todas relaciones hay problemas. Y todavía estaba en una relación bien. Pero yo todavía tenía muchas cosas dentro de mí. Estaba recién perdiendo a mi esposo. Yo todavía estaba pasando por tantas cosas. Y cuando alguien me faltaba el respeto. Tú me entiendes. Y no me entendía. Eso me hacía volverme estérica. Y gritar como loca. Porque no me gusta cuando la gente me hacen repetir dos veces. Y tanto sufrimiento. Tantas cosas que yo pasé. Mi carácter es bien duro. Y cuando hablo, hablo crudo. ¿Me entiendes? Esa es una cosa que yo puse en una letra de otra canción mía. Y eso es como yo soy. ¿Me entiendes? Y mi esposo es una persona que no le gusta que uno le esté gritando. Pero él no escucha muy bien a veces. ¿Me entiendes? Esos dos carácteres a veces pueden chocar fuerte. ¿Verdad? Así fueron nuestros problemas. Y sin saber el propósito que Dios tenía para nosotros. Y después de esos siete años que Dios me seguía llamando. Y yo en cosas ocultas. Yendo a las botánicas. Prendiendo velas y todas esas cosas. Y metido en ese mundo oculto. ¿Verdad? Y sirviéndole a Dios es falso. Y todas esas cosas. Ahí fue donde Dios me levantó. Cuando yo empecé a conocer de Dios. Después de tener esa involucración con lo que era la vida de santería. Y todas esas cosas. Porque durante todo ese proceso. Que yo pasé todo eso. Yo no conocía de Dios. Pero a veces la gente me hablaba. Y Dios mandaba a cierta gente. Pero yo siempre decía que Dios era primero. Pero siempre como que lo rechazaba. ¿Me entiendes? Y ahí fue cuando yo empecé a conocer de Dios. Y conocer más de su camino. Y ahí pasé otro como siete años más. En el evangelio. Y en total tengo como diez años sirviéndole al Señor. Y durante todo ese proceso. Que yo estaba en la iglesia. Dios nos llama. Nos da la bendición de tener una iglesia. Y durante ese proceso. Porque estoy hablándote. Porque soy la inquebrantable. Hay tantas más cosas. Que yo puedo meterme más profundo. Pero estoy tratando de ser lo poquito en corto. ¿Me entiendes? Y yo sé que Dios va a abrir puertas. Y Dios va a hacer cosas en otros momentos. Donde yo pueda hablar más diferentes situaciones. En más detalles. Pero ahora solamente quiero enfocar poco a poco. Poquitos cosas. Lo que Dios me va dando ahora. Para que entiendan. Que cuando Él me dio ese nombre. Ya yo tenía ministerio. Con mi esposo. Ya yo estaba pasando por situaciones en el ministerio. Los primeros dos años en la iglesia. Las cosas empezaron a ir para abajo. Este ha sido un choque. Que fue un choque para mi vida. Y donde yo sentía. Que yo no sabía. Que si yo iba a seguir en el ministerio. Porque para mí fue duro. Pasar tantas cosas en mi vida. Y después estar en los caminos de Dios. Querer servir. Y después cuando tú sirves. A veces uno se siente. ¿Verdad? Desecepcionado. Con la gente. Cuando uno sirve. Con un corazón de Cristo. Y la gente. Lo único que le dan a una. Tú tratas de ayudar a la persona. Y lo único que ellos quieren. Es descualificarte. ¿Verdad? Y la gente son hipócritas. Y es duro. Cuando tú ayudas a la gente. Y tú lo ayudas a ellos. Sin nada a cambio. Y te tratan a ti. Con una indiferencia. Como que no te conocen. Y después te quieren descualificar. Yo me encontraba con mucha gente. Yo me encontraba con mucha gente hipócrita. Que después querían abotar a uno. Como un zapato. Sucio. Aspectoso. ¿Me entiendes? Y pasando problemas. En mi matrimonio. Y en ese tiempo. Yo no estaba madura. Yo no sabía bien espiritualmente. Lo que eran las brujas. Ni las cosas. El mundo espiritual. Yo todavía estaba ahí gateando. Y Dios me lleva ahí a pastorear. Y yo tan jovencita. Empezando a pastorear a los 25 años. Yo creo. Y yo tan jovencita así. Pasando verdad. Por tantas diferentes cosas. Yo no sabía cómo. Yo iba. Este. Salir de esta. Y yo quería rendirme. Por completo. Tirar los guantes. Y no mirar para atrás. Y no quise este llamado. No quise trabajar en el ministerio. Y Dios me daba a mí esta palabra. Cada vez que yo pasaba por mis situaciones. Cada vez que yo pasaba por algo difícil en mi vida. Dios me decía esta palabra. Y está en Ezequiel 3.9. Y dice. Te haré inquebrantable como el diamante. Cuando Dios dice que te hará inquebrantable como el diamante. Tú tienes que saber de verdad que eso significa. Y te voy a decir el proceso. Incomovible como la roca. No le tengas miedo ni te asustes. Por más que sea un pueblo rebelde. Y Dios me daba esas palabras. Sin yo saber que mi nombre de servidora de Jesús. Iba a ser la inquebrantable. So. Cuando él decía. Cuando Dios un día me dio. Me dice. Tu nombre va a ser la inquebrantable. Y tu disco se va a llamar corazón de cristal. Y yo no entendía hasta que Dios. El versículo un día se me prendió. Y yo dije. Oh my God. Tengo que buscar el versículo. Y cuando lo miro. Y empecé a mirar el significado. Verdad. De lo que es el diamante. Tú tienes que entender que el diamante. Es una cosa transparente. Y es más linda. Y es más hermosa. Y más pura. Verdad. En su forma natural. ¿Ok? Y cuando un diamante. Tiene que ser procesado. ¿Ok? Tiene que pasar. Por un. Una. Un. Un. Una inmensa profundidad. ¿Ok? De. De presión. Y yo miraba mi vida. Y todo lo que Dios estaba tratando. De. De dejarme saber. Y después de ese proceso. Que el diamante tiene que pasar. Por esa inmensa presión. ¿Ok? Y esa profundidad. Tiene que pasar por un balcón. Y un balcón. Tiene un. Un. Un calor. Un fuego. Tan fuerte. Que si una persona humana. No pudiera sostener. Ni vivir. Con. Ni. No pudiera vivir. Porque un humano. No puede ser aplastado. Y después. Pasado por un balcón. Y. Y sobrevivir. Y a veces. En nuestra vida. Puede ser. Que en tu vida. Tú. Estés pasando por muchos problemas. Puede ser que tú estés pasando por muchas tribulaciones. Pero yo quiero que tú sepas. Que el proceso. De el diamante. ¿Ok? Tiene que ser. Pasado. Por algo. Que se llama. Kimber. Um. Kimber. Kimber. Kimberlite deposits. ¿Ok? En español. Se llama. Kimberlito. Esos son procesos. Um. Esos son cositas chiquitas. Ahí. De donde salen los diamantes. Y uno. Tiene que pasar. Por tanto. Después que el balcón esté seco. Que pase el fuego. Y todas esas cosas. Y después que se seca. Y todo. Después. La gente que sabe. Que un balcón. Cuando erupta. Lo que. Lo que sale. Es arena. Y todo eso. No. Y lo que uno. Tiene que pasar. Un proceso. Mucha. Hay gente que trabajan en esto. Que tienen que pasar años. Se pasan años buscando. Un diamante puro. Hay muchos que son de embuste. Y cuando lo miran. Dice. Oh. Este es de embuste. Este es de embuste. Pero cuando hacen el examen. Y encuentran uno. Y dice. Wow. Este sí que es de verdad. Este sí que pues tiene valor. Este. Quiero ver cuánto es el valor de este. Y cuando lo. Lo. Lo hallan. Se regocijan. Y cuando Dios me daba eso. Te hará inquebrantable. Como el diamante. Yo quiero que tú sepas. Que no importa. Cuánta gente te señalen. Cuánta gente te critiquen. Cuánta gente. Hablen mal de ti. No importa. Porque cuando Dios tiene un propósito con tu vida. No hay diablo. Que lo puedes romper. Y por eso. Yo no me molesto. Cuando la gente me escriben cosas ridículas. Porque ellos no conocen quién yo soy de verdad. Ellos pueden mirar mi página. Y pensar muchas cosas. Por su propio este. Mente. Que no. A veces no sirve. Y puede juzgarme. Pero ellos no conocen la palabra. Como los religiosos. De verdad se creen. Porque si lo conocieran. No me juzgarían. Porque la Biblia dice. Que no juzgue. Porque en la misma manera que tú juzgas. ¿Verdad? Tú también serás juzgado. Es otra cosa. Cuando tú hablas de un acto. De lo que una persona dijo. Pero tú tienes que tener sabiduría. Y hay mucho de esos cocodridos. Allá en mi página. Que no. Ellos quieren coger la justicia en sus manos. Ellos se creen que un cristiano puede faltarle el respeto a otro. Y que eso es sembrando buenas semillas. Esos son gente tremendamente ridículos. Insensatos. Bobos. Que no conocen nada de la palabra. Porque si conocieran de la palabra. No vinieran a mi página. Para insultarme. Cuando no conocen mi vida. Ni los frutos que yo estoy dando. En mi comunidad. Los frutos que yo estoy dando. Día a día. Cómo yo trabajo con la gente. Cómo yo trato de ayudar a la gente. Los buenas personas que yo soy. Si conocieran el valor mío. Y conocieran el diamante que yo soy. Verdad. Y lo inquebrantable que soy. Ahí sí a lo mejor aprovecharían. Pero cómo yo voy a esperar. Que la gente me quieran a mí. Y que me amen a mí. Con un amor sincero. Y un amor genuino. Si tampoco al Dios que yo sirvo. Tampoco lo amaron así. Con un amor genuino. Fue hipocresía. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo el propósito del padre. Y eso yo quiero que tú lo tengas en tu corazón. En este día. Porque tú estás siendo el. A lo mejor tú estás siendo el propósito del padre. A lo mejor Dios te está llamando. Y tú estás saliendo así con tu ala. Pero hay gente que quieren romper tus alas. Hay gente que quieren parar tu propósito. Hay gente que te quieren descualificar. Y tú tienes que saber cómo reprenderlo. Y mandarle a esa gente para el mismísimo infierno. Con todos esos demonios. Donde ellos deben de estar metidos. Porque la Biblia dice. Jesús dijo. Tú estás conmigo. O tú estás contra mí. Y yo he podido distinguir la gente. Por la manera que me tratan. Porque yo conozco el Dios que yo sirvo. Y así yo le doy gracias a Dios. Que él dice. La gente que son sabias. Son sabias ¿por qué? Por la sabiduría de la palabra. Pero también dice. Recuerda como dije ayer. Muchas palabras matas. Porque a veces la gente se creen que. Porque oh boom. Yo conozco muchas palabras. Se llena mucho el ego. Ok. Y a veces uno tiene que vinil. Y tumbarlo del mismo caballo. Para que recapaciten. Porque yo sé que si yo estoy mal. Yo sé muchas veces. Dios a mí me tumbaba del caballo. Y yo he tenido que sacudirme. Y decir. Señor perdóname. No vuelvo a fallar en esta manera. So. ¿Quién tú te crees. Que tú eres. Para vivir. Haciéndole así. Con un bazooka. A todo el mundo. Que tú quieres en el evangelio. Y tú crees que Dios no te va a tumbar del caballo. Sigue en lo tuyo. Porque tú vas a ver. Lo que va a venir. Para tu futuro. Y voy a terminar el video con esto. Que yo puse en mi página. Yo puse. La gente débil. Cobre. Cobra venganza. La gente fuerte. Perdona. Y la gente inteligente. Ignora. Y yo puse. Así de sencillo. Cuando Dios te llama. Con un propósito. Con un propósito grande. A veces tienes que pisarle. La cabeza. A los que te hacen la guerra. Y yo. La inquebrantable. Cuando alguien me insulta. Cuando alguien me traiciona. Cuando alguien hace algo. Que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Yo espiritualmente. No físicamente. Ok. Espiritualmente. Le piso la cabeza. No le doy parte. No le doy suerte. A esa gente. Para que me hagan daño. Porque cobrando vengüenza. Te hace igual de chiquito. Como ellos. Ok. La Biblia dice. Perdona. A lo que te. La. Espérate. Perdón. Que salió una cosa. Ahí de la batería. La. Te hace. Perdona. A lo que te lastiman. Con su hipocresía. Ok. Porque no vale. Uno. Perdonar. No vale. No vale. Uno. Perder su ministerio. Ni llamado. Por parte de la gente envidiosa. Yo no voy a perder. Mi ministerio. Yo no voy a perder. Lo que Dios está haciendo. En mi vida. Ok. Yo no lo voy a perder. Por gente hipócrita. Gente que vienen. Ay. Como tú estás. Tú sabes cuánta gente. Yo he visto. Hey. Pastora. Y yo sé que son gente. Tan hipócrita. Tan lleno de. De cizaña. Lleno de veneno. Que cuando yo doy la vuelta ahí. Dios ya me revela. Eso están hablando de ti. Y el Dios que yo le sirvo. Me hace. Saber esas cosas. No soy círquica. El Espíritu Santo. El Dios que yo le sirvo. Mi relación. Porque tengo una relación íntima. Y cuando Dios te ama. Dios te respalda. Es como tus hijos. Si alguien es mala influencia por tus hijos. Tú le vas a decir. Mijo. Tengo un presentimiento. Esa persona no es buena para ti. Imagínate. Como dice la palabra que estaba leyendo el otro día. Mateo 7.7. Si nosotros siendo pecadores. Sabemos darle buenos regalos a nuestro hijo. Imagínate la grandeza de Dios. Que si todo lo que le pidimos al Señor. Él no dará. Pero hay gente que no pueden ver. Más allá. De su egoísmo. No pueden ver. Porque están envidiosos. De lo que la otra persona tiene. No saben cómo trabajar para echar para adelante espiritualmente. Yo no estoy hablando cosas físicas. Estoy hablando espiritualmente. No saben cómo romper barreras. Porque no leen la palabra. Hacen todo lo que quieren hacer en la carne. Y dije. Porque. Y es mejor ignorar a la gente ignorante. Que comerán al final los frutos de su propia ignorancia. Es mejor uno ignorar a los ignorantes. Porque nunca van a cambiar. Al final del día. La Biblia nos enseña que todo lo que tú siembra. Es lo que tú vas a cosechar. Si tú ves a una persona que está cosechando banana. Que está cosechando piña. Fresa. Uva. ¿Por qué tú te estás enojando? Si lo que tú estás viendo es puro mojones. Y perdóname por decirlo así. Pero es que así es que yo hablo. Tú no puedes enojarte con una persona como yo. Que ha tenido que pasar por muchas cosas. Y sufrir en muchas maneras diferentes. Tú no puedes enojarte ni tener envidia por mí. Ni querer insultarme a mí. Cuando tú a mí no me conoces. Y yo quiero que usted sepa. Que nada de lo que tú hagas va a funcionar. Como lo dije en el principio del video. Y lo que tú estás sembrando en mí. En lo que tú quisiste sembrar en mí. En mi página. No va a funcionar. Y yo oro ahora en el nombre de Jesús. Que Dios te tumbe de ese caballo. Y que cada persona con quien tú te encuentres. Y tú quieras tirarle cesaña. Y tú quieras tirarle. Malo mensaje. Y quiere tirar cosas negativas. Yo le voy a pedirle al Señor. Que haga algo extraordinario en tu vida. Como hizo con Saúl. Cuando Saúl estaba persiguiendo Pablo. La iglesia. Cuando él estaba matando a los cristianos. Porque él tenía odio con los cristianos. Quería siempre blasfimar contra los cristianos. Quería siempre verlos muertos. Y mira ese es el mismo que Dios usó con un propósito. Mira tremendo. Ese asesino. Ese sí que perseguía a la iglesia. Y yo no te odio. No te deseo mal. Pero te lo digo. Para que tú puedas reaccionar. Y capacitar. Porque si tú llegas a morir mañana. Tu alma va a ir para el mismísimo infierno. La manera que tú le hablas a la gente. Tú no puedes hablarle a la gente. Como se te pegue la gana. Por eso uno tiene que saber. Como te dije. Que comunicar. Y hablar. Y yo quiero que cada persona. Que esté viendo este video. Que tiene un ministerio. Y que tiene un propósito por Dios. Písale la cabeza a cada gigante. Písale la cabeza a cada diablo. Que tú te enfrentes en tu camino. Porque yo estoy en un momento. Donde Dios me está dando la ala. Y mira están haciendo así. Y yo quiero que tú también. Tengas ese gozo de Dios. Que tú también vayas cumpliendo tu ministerio. Y le doy gracias a Dios. Que él me ha procesado. Como el diamante. Porque si no. No hubiera sido la inquebrantable. No hubiera sido la pastora Janice Batista. No hubiera sido propósito. No hubiera sido. Yo no hubiera estado impactando a la gente. En diferentes partes del mundo. De la manera que yo lo estoy haciendo. Porque créeme. Que la misma manera que me mandan esos mensajes feos. Por cada cinco mensajes feos que me mandan. Siempre es el diablo que se chisma. Que se enoja. Cuando ya a mí me mandaron como 15 mensajes positivos. De bendición. Y después tengo 10 apoyos más. Con diferentes consejerías. ¿Por qué? Porque pongo un video. Y le ministra a esta persona. Y le ministra a esta persona. Y el diablo siempre tiene que traer su qué. Su oposición. Pero yo quiero que ustedes que me estén escuchando. No te dejes usar por el diablo. Ok. Deja de estar siendo oposiciones. Porque busca de Dios. Busca del reino de Dios. Pero yo también reconozco que todo eso es el propósito de Dios. So ya ustedes saben. Mi nombre es La Inquebrantable. So cuando escuchen los discos por ahí. Las canciones cristianas que voy a sacar en este año. Ya ustedes saben. Si Dios cuando me lleve a los lugares que yo voy a ir. Voy a siempre darle la gracia a Dios primero. Pero también le voy a dar mi segundo gracia a todos ustedes envidiosos. Que siempre me escribieron cosas malas. Que siempre no creyeron en mí. Que siempre querían difamarme. En una manera u otra. Yo voy a darle a ustedes la mejor gracia. ¿Por qué? Porque ustedes no pudieron detenerme. Y cuando yo brinda y haga así. Mira salud. Le voy a dar. Voy a darle salud así con usted. ¿Por qué? Porque también tú fuiste parte del proceso. De yo rehacerme a la mujer que yo soy. Dios te usó también. Igual como Dios usó a Judas. Cuando tuvo que traicionar a Jesús. Para Jesús llegar a su gloria. Llegar donde él tenía que llegar. Para que el propósito de Jesús se cumpliera. También ustedes. Judas. Están siendo usados por Dios también. Para llevarme a mí en el lugar. Donde Dios quiere que yo esté. Y como te dije. Acostúmbrate. Como lo dije en otro de mis postings. Acostúmbrate a verme bendecida. Y acostúmbrate a ver todas estas mujeres. Eso yo voy a orar también. Por todas las mujeres de guerra. Que están en mi página. Yo voy a seguir orando por ustedes. En este año. Que Dios las bendiga. Que Dios las siga llevando a diferentes niveles. Y que les lleve a ustedes de gloria y gloria. Porque yo sé. Que si Dios lo pudo hacer conmigo. Yo sé que Dios también lo va a hacer contigo. Ok. Si este mensaje ha sido una bendición para tu vida. Compártelo en tu muro de Facebook. Mándaselo a una amiga. Para que tú puedas ver Dios obrar. Deja que Dios te use. Para que tú veas cómo Dios va a obrar en tu vida. Amen. Porque nosotros estamos todos corriendo para ganar la misma corona. Estamos peleando para tener nuestro premio en el campo de batalla. Amen. Estamos todos sirviéndole a un Dios vivo. Y Dios dice que la recompensa no va a ser chiquita. La recompensa va a ser grande. Amen. Y va a ser bueno. Porque va a venir de un Dios grandísimo. Y va a venir de un lugar celestial. Y por eso nosotros tenemos que celebrar. Porque al final del día. Lo que de verdad realmente son de Dios. No son de este mundo. La palabra de Dios los dice. Ustedes están en este mundo. Por ustedes no son de este mundo. Y quiero que ustedes se graben eso. Muy grabado en sus corazones. Porque no me gustan los bullies. No me gusta la gente que siempre están de hipocresía. Ahí con la reidera. Y ahí siempre juzgando y riéndose. Y no hacen nada para el pueblo. Pero como te dije. Uno tiene que saber cómo caminar encima de ellos. Y pisarlo como yo. El día que Dios me dé mi premio. Y que yo tenga que llegar al lugar. Mira yo le voy a decir. Excuse me. Excuse me. A toda la gente que le tuve que pisarle la cabeza. Para llegar mi premio. Muévanse. Ok. Para yo llegar al lugar donde yo tengo que llegar. Porque yo amo a Dios. Y yo estoy esperando ese día. Que Dios me diga. Good and well done. My good and faithful servant. Buen trabajo mi siervo y hijo y hija fiel. Amen. Yo quiero escuchar esas palabras cuando el Señor me lo diga. Y eso va a ser para mí el máximo para mí. Eso es mi deseo para mi esposo. Para mis niños. Para mi familia. Para todos los seres queridos. Que yo quiero. Pero para que eso cumpla. Se necesita mucha oración. Mucho ayuno. Porque el diablo siempre como dice la palabra. Está como un león rudiente. Buscando a quien devorar. Ok. Nosotros tenemos que estar parados. Firme en la palabra. Firme en la promesa de Dios. Para seguir viendo esa victoria. E inmenso. Los quiero mucho. Y que el Señor me los bendiga. Bye. Bye.